Lo que nos une Tengo ganas de averiguar, de saber qué es lo que se siente y cómo se siente la argentinidad en distintos puntos del país Lo que nos complementa Vivimos en una sociedad diversa, somos un país con gente de diferentes culturas, orígenes y formas de pensar ¿Qué cosas nos hacen sentir argentinos? Argentina, decime qué se siente Desde este domingo a las 19 Televisión Pública Argentina